Compatriotas de la isla y del exilio han reflexionado sobre estos años agotadores desde las torres de la razón o los barandales del corazón en medio de una batalla de ideas donde el culto a la personalidad de los patriarcas de izquierda y de derecha la intransigencia de los dogmáticos y las simulaciones de antitirámicos tributarios vinieron a ensordecer el diálogo en las dos orillas del conflicto Una crónica de las emociones en la espiral de las últimas cinco décadas del siglo XX cubano podría ayudar a entender no solo el nacimiento, auge y crisis de una gesta que sedujo a unos y maldijo a otros sino además explicarnos a muchos cuándo, cómo y por qué fuimos perdiendo la razón y la pasión y la pasión y la pasión y la pasión